Ya saben de semana, ya sabemos que se encuentra pues ya muy lejano, pero aún así la masa de aire frío que lo estoy impulsando va a continuar con mañanas y noches frescas. La máxima para el día de hoy es de entre 21 y 22 grados. Creo que hoy se siente más frío que el fin de semana, ¿no? Pues sí, algo en la mañana sobre todo, igual se recupera durante el día. Pero esas condiciones van a continuar hasta qué día podemos... ...y baja probabilidad de lluvias, eso es bueno. Ah, pues, perfecto. Muy bien, adelante con los detalles. Muy buenos días, encantada de iniciar la semana laboral con ustedes. Gracias por mantenerse bien informados aquí en Punto de Vista. Bueno, chérenlo. Gracias, esto es algo muy bueno. Les platico que el frente frío número 25 de la temporada se encuentra ya dejando de afectar por completo a nuestro país. Se encuentra ubicado en el Mar Caribe, pero lo estudiante... ...como le comentaba anteriormente, mañanas y noches frescas hacia toda la zona norte-noreste, en el litoral del Golfo de México. De hecho, todavía tenemos evento de norte. Para nosotros, el lado... ...al sur del litoral del Golfo de México es donde se prevé que todavía... ...entre los tres... ...se está viendo afectando en esa zona de la República Mexicana. Mañanas y noches frescas igualmente... ...y hacia el sur de Yucatán y hacia el sur de la República Mexicana. Para la zona del norte-noreste tenemos esta corriente en chorro que está propagando, está disipando la nubosidad y está generando precipitaciones solamente en las zonas altas de Nuevo León. Para nosotros, para la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, ¿cómo vamos a arrancar esta semana? Ya le había comentado, no hay que confiarnos si vamos a salir por la tarde de casa y vamos a volver a... ...y las de... ...la mínima va a estar muy cambiante a cuanto a la máxima. Por ejemplo, el día de hoy amanecimos... ...y actualmente ya estamos alcanzando el termómetro que usted ve en pantalla. Les recuerdo que la máxima para el día de hoy estará oscilando entre los 20 a 22 grados centígrados. Hacia la zona central del territorio nacional, un cielo totalmente despejado y soleado, condiciones similares. Y también, pues... ...hacia el litoral del Pacífico, toda esta costa, condiciones de tiempo seco, un sol radiante y un termómetro cálido. Para el noroeste de nuestro país tenemos esta baja presión que tiene poca fuerza, pero eso sí, al momento, el último reporte nos indica que lo único que va a estar generando es incremento en la probabilidad de presencia de precipitaciones hacia la península de Baja California, en estrecha vigilancia. Toda la mesa norte, condiciones de tiempo seco. Tenemos esta circulación de alta presión, como le comentaba anteriormente, que desde Chihuahua hasta Tamaulipas, tiempo seco. Solamente esta corriente en chorro va a estar generando precipitaciones ligeras en las zonas altas. Es lo único que va a estar pasando el día de hoy, en este arranque de semana, despidiéndonos ya casi de este primer mes del año. Y antes de continuar, quiero recordarle que Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el progreso de alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere la interfónica, se puede activar la alarma. Si está al... ...inmediato en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, clima. Todo esto desde... ...con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. ¿Tiene alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Facilísimo, le invito a que me sigan mi cuenta de Twitter, que es... ...ahí estoy para contestar todas sus preguntas. ...y recuerde que todavía fue al... ...y no lo agarres prevenido. Por lo pronto, les recuerdo, muy baja la probabilidad de presencia de lluvias en nuestra zona sur de Tamaulipas, entre un 10 a un 15 por ciento. No se vea ni se duerma. Como le decimos en este lunes, al momento, el termo de Tamaulipas está alcanzando una temperatura de 17 grados centígrados en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de... ...en un 80... ...11 grados centígrados, oleaje con altura estable, de dos a tres pies y puerto abierto. Los vientos... ...componente oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Presión atmosférica elevada... ...a través de los valores de milibares. Ya se saben los valores normales en nuestra zona de 1,012 a 1,013 milibares. Si usted... ...en cuenta para iniciar el día de hoy. Que por cierto, vimos el orto tempranito a las 7 de la mañana con 10 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 18 con 14 minutos. Y amigos, les voy a decir un súper tip para que todos sus días sean buenos días. Si van a comprar un acumulador, elijan siempre GONER. Porque GONER es la única batería con auxilio en el camino sin... ...y que brinda la mejor tecnología para su auto. También podrán viajar tranquilos al saber de que en caso de que algo les suceda, cuentan con el apoyo de auxilio en el camino de GONER. Si la gente... ...les manda una llanta, GONER les ayuda a cambiarla. Si se les quedan las llaves dentro de su auto, ...cerrajero. GONER les manda la grúa. Todo sin costo. Pidan su acumulador GONER a domicilio llamando al 01800 batería. GONER, la única batería con auxilio. Ya estamos de regreso. ¿Cómo arrancamos esta semana? Como le comentaba, hoy la máxima entre los 20 y 22 grados centígrados con baja probabilidad de precipitaciones. Y así vamos a continuar de aquí al jueves. ¿Por qué? Baja probabilidad de lluvia solamente aumenta un 20% para el jueves. Un cielo parcialmente nublado ha totalmente despejado y soleado. El día con... ...muy poca cobertura nubosa. Hay que protegernos de los rayos ultravioleta. Y como le decía, vamos a continuar con mañanas y noches frescas, oscilando la mínima entre los 16 a 18 grados centígrados y una máxima que todavía para mañana se mantiene en 24 y miércoles... ...26. Excelente día, pero no se vaya. Aún hay más aquí en Punto de Vista. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!